El tradicional sorteo de la Lotería de Navidad cambia de sede. Este año se celebrará por primera vez en su historia en el Teatro Real, en la madrileña Plaza de Oriente, tras realizarse desde 2010 en el Palacio de Congresos del Paseo de la Castellana. Apenas falta una semana para que los bombos giren y de momento se desconocen las razones de este cambio. Loterías y apuestas del Estado se ha limitado a comunicar el cambio de sede sin dar ninguna explicación. El Palacio de Congresos de Madrid ha albergado el sorteo en los dos últimos años, después de que el Salón de Sorteos en la calle Guzmán el Bueno, que lo acogía desde 1963, se quedara pequeño. El Teatro Real, más habituado a la ópera y a la suerte, tiene una capacidad para 1.746 personas, mientras que el Palacio de Congresos puede albergar hasta 2.000 personas. Lo que es seguro es que el público, el día 22, con sus décimos y algunos de ellos con sus peculiaridades, llenará una vez más el escenario del sorteo, al que se podrá acceder desde las 8 de la mañana, sin más limitación que el aforo.